Música Estoy muy concentrado en lo que es mi actividad de músico y sobre todo porque la música más que una forma de ganarme la vida es una manera de vivir, lo cual me mantiene feliz y contento. Bueno, todo lo que nos lleve hacia la promoción y un poco el acercamiento de la música a los medios de comunicación yo creo que es importante. Hay pocas oportunidades en el país para que los músicos puedan mostrar su obra de tal manera que me parece una muy bonita iniciativa, muy importante y gracias a Dios que se están haciendo estas cosas que realzan a los nuevos compositores, a los nuevos músicos. ¡Gracias!